Música Música Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo El pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Que veas te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Que veas te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Música